Hola que tal gente de la Gamer Teca, bienvenidos a una nueva campaña, una nueva campaña, claro que si, espero que si le quieran este, dar esta campañita porque pues yo no he jugado por completo este hermoso juego que vino para Playstation 3 exclusivo, pero bueno vamos a darle a los primeros minutos Ah caray, alguien agarró mi play, alguien lo agarró, si a huevo, de seguro fue el idiota del güero que ya se está cambiando a play el wey, bueno vamos a darle a los primeros minutos y a ver que pasa, a ver que sucede, a ver que onda, ya lo que si, este juego como les decía, ya me callo La imágenes, los sonidos, los olos, los olos, necesito recordar, poner las cosas en orden justo hasta este momento, recordar quien soy, si tuviera que decir como todo empezó me gustaría que comenzara aquí I found you by the side of the road, in the middle of nowhere Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family Friends Someone who could tell me who you are Hey You don't talk much, do you? Well if you don't help me, I can't help you I can't help you I'm wager Is that a scar? Is that a reason to doing something? ¡GAS! Ahora... No puedo... Espera, ¿qué está pasando? ¿Dónde está ella? Si, usted cae si es pendejo Si usted cae, se pendejo No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo me supongo. ¿Cómo no? Yo me supongo. Vamos a esperar a que cargue, ¿no? Mientras descargue les voy platicando que vamos a jugar nada más los primeros minutos, alrededor de 25 minutitos y ya. Ah, ahí estás. ¿Es hora de que? No señor, no quiero que me bese otra vez. Ok, vamos. Ok, es similar a Heavy Rain, ¿no? Y le vamos a sujetar a la niña. Oh, carajo, yo quiero jugar ahorita. Pero no hay problema, está bien, pues jugamos al rato. Déjame voy al baño. ¿Dónde está el baño? A ver, espérate, espérate, niña. Vete a la izquierda. Ahí. Oh, mira, la morra, tiene un baño bien chido. Bien, y los del whatever. Te estoy diciendo que voy a cagar. Bueno, no cagamos, pues. No hacemos del baño. Si hay una niña que se puede controlar, no importa. Vamos a ver qué más encontramos. Mira, hay otro puntito allá en la casita. Espérate, ahorita te atiendo, compa. Ah, no, era la lámpara. Qué idiota. Bueno, entonces vamos de este lado. Nada de este lado. Disculpa, quiero ver la tele. Quiero ver los Animaniacs. ¿Te acuerdas de los Animaniacs? Mantener, ok. Esos no son los Animaniacs. Bueno, no hay Pokémon, aunque sea. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué chingos es esto? Comir todos a perros. Soy una niña, ¿cómo quieren que vea esto? Mejor ya me voy. Voy a dejar la basura. Bueno, ya vámonos, pues. ¿Y luego a dónde? ¿Nathan Drake? Ah, bueno, este señor aplica la de primero las damas. Bueno, vamos primero las damas. A ver, tiene ahí A113 como los de Pixar, ¿no? Que tienen así sus códigos. Para los que no saben Pixar, siempre ocupan un código que quién sabe qué carajo significa. Sí, sí, usted camina, maldita idiota. Escuchemos hablar a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, muchas gracias. ¿No te veas muy bonito hoy? Ah, muchas gracias. Alguien me lavó esta blusa verde. Sabía que me veía muy sexy con ella. Fui exitoso el día de hoy. Bueno, observar. Ok. Podemos manipular la cámara. Bueno. A mí me agrada que los juegos estén en inglés con subtítulos. Eso a mí me fascina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor militar? ¿Quieres que me lo putee? ¿Me lo golpeo? Vamos por él. Señor, ¿qué anda diciendo de mí? Bueno, pues, vamos para allá. No me dejan hacer nada. A los niños no nos dejan hacer nada. ¿Qué está leyendo, señor? Bueno, pasemos por acá. ¡Muy bien, señor duende verde! ¡Hola, Jody! ¿Cómo ha sido tu día hasta ahora? Muy bien. Ok. Voy a poner esto en ahora. ¿Recuerdas? Es como un cero. Oh, sí. Oh, ahora eres una pequeña princesa. No es cierto. Bueno, vamos a sonreírle por educación. ¿Y ahora qué va a pasar? Indiferente. Porque no me creí. No, yo no compré la de... La de la princesa. La neta no sé. Al chile. Ok, vamos a empezar. Kathleen está en la puerta. Y ella tiene las mismas cartas que tú. Y vamos a la elegir una. Y ver si tú puedes decirnos cuál es la que la elegir. ¿Crees que puedes hacerlo? Es que yo sigo enojada por lo de la princesa. Es que yo sigo enojada por lo de la princesa. Yo no soy una princesa. La neta no sé. Sí, mira, maldita escuincla. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Triángulo. Ok, puchamos triángulo. ¿Qué voy a hacer? Vamos con el lado izquierdo. Miramos. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, tengo una línea. Con la niña. A ver, vamos con la niña. Ok. Aiden, vámonos a la otra habitación y muérenme la carta. ¿Quién es Aiden? Ok, por el otro cuarto. Está aquí el cuarto. ¿Cuál es la carta, señora? Tengo que ir para arriba. ¡Uy! ¡Oh! ¡Es una estrellita! ¡Oye! ¡Es una estrellita! ¡Es una estrellita! ¿Cómo le digo que es una estrella? Ah, bueno. Regreso con triángulo. Quiero... La estrella. Esta es. Esta es. ¿Ya viste cómo no soy una princesa? Soy una niña con poderes. Una princesa no hace eso. Una princesa se casa. Yo no estoy casada todavía. Maldito engendro. Y te dice que soy una princesa. Yo no soy una princesa. Es cuadrado. Ok. El cuadrado. Escoge el cuadrado. Mira, es este. Mira, aquí. Toma, este güey no se cansa. Tal vez mi fantasi... ¿Eh? Mi fantasmita, sí. Mántale para ganar al señor por hacer eso. Ok, tenemos el río. El río Támesis. Yo así lo veo como el río Támesis. Porque sí. Porque es mi gameplay y porque sí. Aquí está, río Támesis. Muy bien, Jody. Vamos a probar algo más. Derribar los bloques. ¿Cuáles bloques? Mantener L1. Ok. Tengo L1 y jalamos para abajo. Ok. Lo soltamos. Ah, ok. ¿Qué era lo que soltamos? Me dijiste que soltara. Ok, soltamos esto. ¿Viste lo que hice, señora? ¿Viste lo que hice? Soy poderosa. ¿Qué más podemos mover? Pues aquí dice... Sale otro punto. El agua mejor. No espantemos a la ñora. ¡Mire lo que hice, señora! ¡Mire lo que hice! Tranquila. No se espante. No se espante. No pasa nada. También podemos mover las tarjetas. Se sacó de onda, ¿verdad? ¿Cómo vio, señora? No se espante. No le estoy diciendo nada. Espírala. No se espanta la ñora. Tranquila, tranquila. Tranquila. Estoy diciendo que tranquila. ¿Ok? No pasa nada. Usted tranquila. Tranquila. Mire. Soy yo. Voy a mover la cámara. Pero usted no se preocupe. Yep, 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 yep. ¡Ah! Tranquila, tranquila. ¿Qué? Mira. Lo voy a tranquilizar haciendo esto. ¿Ya se tranquilizó? Señora, es divertido. Es divertido. ¿Qué está haciendo? ¡Vin, señora! Mira. Esta madre. Tranquila. Me voy a meter a su boca. Vamos para que deje de gritar. No funciona. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que la ñora se calme? Ya se voy a tirar a este escritorio. ¿Ya? ¿Ya se tranquiliza? ¿Qué? Está gritando mi morra. Está gritando mi niña. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, niña? ¿Qué está pasando? Mira, vamos a buscar aquí si hay medicinas. Ok, lo que la niña quiere es que deje de hacer cosas. Bueno, las dejamos de hacer, pues. Ya, pues, toma, ya. Paramos, paramos. Ya, pues, ya, ya, ya. Jody. Está terminado, Jody. Está terminado. Está terminado. Nunca se termina. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. No importa, niña. Estás bien, estás bien. Y la señora está bien. Nadie, no pasó nada. ¿De dónde se arma tanto, tanto relajo? Tanto desorden. No pasó nada. No pasó nada. Saquen a esa señora. Consígase a alguien que tenga, este... Pues, más autoestima, ¿no? Más seguridad. Que sea profesional. No. No. Bueno, vamos a la embajada. La embajada. La embajada en su vida, ¿no? Uy. Pues, no que era gay, esta morra. Ah, no, Cheto. No, no, no. Esa es otra, ¿no? Vamos a hablar de el vestido. El vestido me queda bien sexy. Mira nomás. Ok. Invitados. Invitados. Vamos a hablar de los invitados. ¿Quién son estos hombres? Ah, diplomats, politicians, businessmen, spies. Es un usual embajada, ¿no? Pero el más importante, act natural. Si alguien se habla a ti, simplemente smile. ¿Quién me quiere act natural o no me quiere smile? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ryan, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ha, casquete. ¿Qué pasa? Me necesito un lugar tranquilo Ya sé, aquí, atrás de este señor gordo Aquí está bien Para mí es tranquilo, no sé para quién Bueno, para la morra no es tranquilo Vamos a... Necesariamente tiene que mirar nada más La espaldita bien chida, ¿no? Aquí es un lugar tranquilo para mí Aquí Vamos a ver al señor tocando El señor no está haciendo nada El señor huevón Le están pagando y no toca Imagínate si me iban a pagar por rascarme Los al menos me rascaban, no sé ¿Qué? Que asquete de nuevo Señor no manche, busquese a alguien de su edad Yo tengo mi espaldita Para alguien más joven Como el chavo que me venía acompañando A ese chavo le vamos a poner El nene ¿Por qué? Porque tiene apariencia de nene ¿A poco no han visto un nene? Bueno, para los que no han visto un nene Pues ese es un nene Vamos aquí a la izquierda Un lugar seguro Un lugar tranquilo ¿El baño será? Disculpa, ¿dónde está el baño? El baño Disculpe Estoy buscando unos baños Disculpa, amiga ¿Dónde están los baños? Estás ignorando Pinche vieja Mira Espérate Quítate El señor ¿Usted trae el brasier de fuera? Gente que no sabe vestir, ¿verdad? Gente naca Esta madre Ya le di la vuelta A toda esta madre Disculpe Quiero ir arriba No, mejor no Aquí Mantente fuera de problemas Fuera de problemas Es lo que debemos hacer Vamos a ver ¿Dónde está El baño? Si no hay baños Pero no es baño Ok ¿Qué están tomando? ¿Me dan? Mira, hay fresas con crema ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Ese es Luisito Rey, ¿no? Vamos a entrar aquí Uy ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoritas? Ja, ja Estoy en un baño de mujeres El fedelobo En un baño de mujeres Viendo espaldas Viendo escotes ¿Qué tal? ¿Puedo ver tu escote de cerca? Oh, yeah, nena Te puedo ver más al rato Bueno, la de verde No Se viste pésimo Esa morra Ay, caray Ya, voy a entrar Bueno Ahora vamos a hacer Que esta muchacha Cague Tienes que levantar la tapa Antes de Bueno, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás listo? Ok, pues vamos con Aiden ¡Uy! ¡Ay! A esta chavos Le pusieron los ojos Así bien cabrón El pedido Es tormenta A esta morra Bueno, vámonos afuera Vamos a ver a chavas A ver si están haciendo El baño también No, no hay nadie ¿De qué sirve ser Fantasmitas Si no puedes ver A mujeres Sí Y luego Ok Duele mucho Dice cuando estás lejos Ok Mueve hacia arriba Y hacia abajo Así Y luego ¡Ahí! Hay un wey de rojo ¿Vamos a atacarlo? ¿O qué pello? Vamos con este wey de rojo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Yup! Ok Sacamos Sacamos ¡Se está quemando! Ah Mal Pero como Y se volvió Raiden Este wey Cuidado Raiden Está bien Bueno Entramos Se supone que es aquí ¿No? Yo digo que sí Sí Con un retrato de Shrek Dijo Es así ¿Qué pasa? Habib No es así Las cámaras Les dije Te cuidar Primero Bueno A ver Las cámaras ¿Dónde están? Ni sabes Qué decir Compa Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. ¡Ah, desbloquearon un nuevo bonus! Ni sé qué carajos hice. Bueno, ¿dónde están las pinches cámaras? ¿Dónde están las cámaras? A ver, ¿qué dice aquí? Mantener, ok. ¡Yup, yup, 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 yup! Queremos mover el cuadro. ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué sonas así como que toda nerviosa? Como que no pasa nada, pues nadie nos está viendo. ¿Dónde están las pinches cámaras? ¿Y dónde? ¿Dónde está el interruptor? Ah, ahí está la cámara. ¿Por qué no nos la chingamos? Ok, aquí está un interruptor. ¡Uy! Si se oye, se murió algo allá adentro. Tranquila, no pasa nada. ¿Nomás se cayó un papel y ya? ¿Qué quieres que haga? Nomás se cayó el papel. Señor, aquí no pasa nada. Yo les voy a traducir qué dice. Señor, usted erró. Pero no importa, errar es humano. Bueno, otra forma es allí, por el baño. ¿Qué dice aquí? Staff only. Mira, hablan otro idioma, pero bien que entienden el inglés. Este es el lugar. ¡Eh! No, no, no. ¡Crap! Tienes que destruir el guardia primero. Esta madre contigo, cabrón. ¡Andale, sí! No, no, no. No, no, no. ¡Ja, ja, ja! Guardia estúpido. Ahora sí está pausada. Ahora sí, me voy a hacer bien, güey. Voy a entrar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, Jody. ¿Era Jody o era Jolly? Jolly, ¿no? Como la de whatever. Ja, ja, ja. Esa señora es bien cajeta. Es bien cagada. Es bien... Pero vamos a ver dentro de este cajón a ver si tienen mota. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok. ¿Vas a activar este? ¡Yep, yep, yep! No voy a tratar. Yo la voy a abrir. La voy a abrir porque soy un fantasmita muy bueno. ¡Bien hecho! Sí, me voy a apresurar. Ok, ok. Ahora no te muevas. ¡Oh, manch, pobre morra! Tranquila, tranquila. Tú puedes, tú puedes. Sigue escribiendo, sigue escribiendo. Yo creo que esto es muy importante. Porque es parte del gobierno. ¡Ay, qué pedo! ¡Estoy cagando! ¿Qué está pasando aquí, maldita sea? Estoy tratando de comer y tú estás gritando a la idiota. ¡Sálte de aquí, cabrón! ¡Sálte de aquí! ¡Estás en un baño de mujeres! Así le dijo, así le dijo. Bueno, ya, ya, cállate, pues. Ya me voy. Mira, el guardia no pudo abrir, pero yo sí. ¿Qué te está pasando? Mira, estabas escurriendo tu diario y toda esta onda, pero yo mejor ya me voy. Disculpa. No puedo hacer nada para ayudarte. ¡Muy suerte! ¿Los papeles sí se los tenía que llevar ella? ¿Y luego qué pasó? No, pues no estoy entendiendo nada. Pero bueno, yo creo que lo voy a averiguar en el próximo episodio de Beyond Two Souls. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar una meta de mil likes. Mil likes para seguir con esta campaña exclusiva de PlayStation 3. Ok, gente. Muchísimas gracias por mi parte. Es todo. Nos vemos. Bye. 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 Bye.